A partir de aquí, nos espera un camino hasta ahora desconocido para la humanidad. La comunicación con la Tierra será imposible. Por ello se ha decidido que hoy todo el mundo podrá tener acceso a la sala de comunicaciones. Esta podría ser su última oportunidad de hablar con la Tierra.